Sí, sí, sí. Mi padre era ferroviario, nosotros somos de León, mi padre era ferroviario allí, era peón de vía y obras. También tenía otros tíos, un tío que era maquinista, otro en talleres, otro en el telemando, en mantenimiento de infraestructura. Y mi abuelo, mi abuelo paterno, también fue a cabo de su carrera ferroviaria como jefe de tren. Había empezado de mozo de tren y también de peón de vía y obras. O sea que sí, lo he vivido y lo he mamado desde pequeño. Sí, sí. Mi padre era ferroviario, mi abuelo fue ferroviario, mi bisabuelo fue ferroviario y hasta que yo sepa, por lo menos mi tartarabuelo también era ferroviario del ferrocarril de la Angrea. Entonces viví toda la vida. Bueno, de hecho, más cierto, nací en Mieres, en el norte, al lado de la estación. Al lado de la estación. Y todos mis juegos están relacionados con el tren, con todas sus formas y maneras. Jugar en las vías, jugar en los muelles, jugar en los patios, en las estaciones, ir a, con poco menos de tres, cuatro años, ir a ver trenes. Vamos a ver, nací en ello. Luego viví, los cuatro años que viví en Carcajente, viví en la estación. Vivía en la estación.